¿Qué es la colonización porfirista en el Valle del Yaqui? El Torín porque era el asiento de los militares, como POTAM, y el Médano porque era una localidad donde las transacciones comerciales eran muy importantes. Una diferencia importante entre las autoridades civiles y las autoridades militares es que las primeras estaban bajo el mando del gobierno estatal, mientras que la autoridad militar estaba bajo el mando del gobierno federal. Entonces, digamos, en este tiempo la ayuda de la federación para apropiarse el territorio yaqui, prestada al gobierno del estado, se condicionó a la formación de colonias militares. Y entonces esto quiere decir que en este periodo entra un poco en juego esta redefinición de cuáles eran las identidades sociales que iban a ejercer el control político-administrativo del territorio. Y lo que logramos advertir es que en estos años es el nivel federal, el gobierno federal, el que asume en gran medida el control sobre el territorio del Valle del Yaqui. ¡Oh!